¿Conocen las instalaciones deportivas del Parque de Gamarra? Están abiertas durante todo el año y cuentan con pistas de pádel, de tenis, frontones, bolera, minigolf y un parque de aventura infantil. Sin olvidarnos de sus piscinas al aire libre. Te animamos a redescubrir Gamarra en su 60 aniversario y disfrutar del mayor parque de ocio y deporte al aire libre de Vitoria-Gasteiz.